Y vamos con breves nacionales en la emisión estelar. Convocado por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, sesionó el panel denominado Trata de Personas, Resultados y Desafíos para su Enfrentamiento y Prevención en Cuba, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos de la Administración Central del Estado. Funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia aseguraron que Cuba mantiene una política de tolerancia cero ante este flagelo. Además, existe un marco normativo en el país consecuente con la oposición del Estado a la trata de personas en cualquiera de sus manifestaciones. Se destacó el papel de la Federación de Mujeres Cubanas en la prevención y acompañamiento a las víctimas como parte de la protección que se les brinda a las mujeres y niñas. Además, se anunció que pronto será público el Informe Nacional sobre Trata de Personas, fruto del trabajo interinstitucional. Y el Parque Científico Tecnológico de Matanzas trabaja para incrementar estaciones de autoservicios digitales con el propósito de facilitar procesos de trámites a la población. Trabaja en la creación de cuatro nuevas estaciones de autoservicios en línea. Trece de ellos se ubicarán en Varadero y uno en Cárdenas, municipio también en transformación, con instalaciones vinculadas al principal polo turístico de sol y playa en Cuba, que pretende convertirse en la primera ciudad digital del país. El Ministerio de Salud Pública recomendó una serie de acciones para evitar el efecto nocivo del tránsito por Cuba de una nube de polvo del Sahara que provocará un incremento en la contaminación de la atmósfera a partir de hoy. En nota publicada en su sitio web, el organismo informó que las afectaciones se relacionan con irritación en ojos, garganta, nariz y piel, así como síntomas respiratorios. Por ello, recomendó evitar la exposición innecesaria, sobre todo de grupos vulnerables como personas mayores, mujeres embarazadas, niños y pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Asimismo, se aconseja usar mascarilla facial o nasobuco y espejuelos como barreras de protección. El MINSAP también recomienda ingerir abundante líquido y usar ropa fresca, así como mantenerse informado con las alertas que emita el Instituto de Meteorología. Destaca que cualquier medida adicional será debidamente comunicada. Con esta noticia concluyen las breves nacionales.